Bueno, en cuanto a recibir el Espíritu, uno lo recibe inmediatamente en el momento de convertirse. Y justo estoy por hacer un videíto de un predicador que decía que no, que cuando nosotros nos convertimos no recibimos al Espíritu. Y por eso él saca un pasaje histórico, ¿no? Donde creo que es en Hechos 8, cuando los samaritanos reciben el Evangelio por medio de Felipe. Y entonces dice que habían creído o recibido la palabra, pero no habían sido aún bautizados o no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces de ahí se toman para decir que cuando alguien se convierte no recibe al Espíritu Santo, sino que recibe la palabra, se convierte y tiempo después tiene que recibir el bautismo o al Espíritu Santo. Y eso es un error, ¿por qué? Porque primero tengo que entender esa historia dentro de todo su contexto. El contexto de Hechos es transitorio. Y recuerden que lo que se estaba cimentando era un fundamento para la unidad de la iglesia cristiana. Y por eso era necesario que se esperase, que se esperase a que ellos reciban al Espíritu Santo para que llegasen los apóstoles. Recuerda que Felipe no era apóstol. Y si ellos recibían al Espíritu Santo sin la mano de los apóstoles, Pedro y Juan, se corría el peligro de que se funde una iglesia diferente. O sea, tendríamos dos iglesias, iglesias con dos fundamentos, ¿no? La iglesia de Felipe, la iglesia de los apóstoles. Entonces, para que Dios ratifique que es una sola unidad, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo fundamento, se esperó a que llegasen Pedro y Juan para que por medio de ellos recibiesen el Espíritu Santo. Y así todos entendiesen de que era una sola obra de Dios, un solo fundamento. Hay que entender todo el contexto, ¿no? Toda la narrativa de hechos. Además, más adelante en el capítulo 10, Pedro le predica a Cornelio y a varios gentiles, ¿sí? Usted puede leerlo en Hechos capítulo 10. Y se da cuenta que antes de que ellos sean bautizados en agua o les pongan las manos, recibieron al Espíritu Santo sin necesidad de que Pedro ponga las manos sobre ellos. Entonces, Dios va edificando progresivamente su doctrina, ¿no? No se quedó solo con una manera de hacerlo, porque no siempre recibían de la misma manera. A veces les ponían las manos y a veces no hubo necesidad de ponerle las manos, ¿no? Entonces, poco a poco se va estableciendo la doctrina. Hasta que, por ejemplo, en Efesios 1, una carta doctrinal ya bien establecida para la iglesia, Efesios 1.13 dice, Y lo mismo en Corintios capítulo 12, verso 13, Pablo le habla ya a toda la iglesia en una etapa ya más madura y les dice, todos fuiste bautizados en un mismo cuerpo y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Entonces, ratificando de que el bautismo del Espíritu lo recibimos todos en el momento de la conversión. No tomemos hechos aislados en una etapa donde las cosas estaban en cambio, en transición, para tomarlo como una regla, como una doctrina para hoy. Tomemos más bien las espírituras doctrinales que nos guían en un, digamos, en un estado en donde las cosas ya han progresado, ya han madurado. Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu hoy? Por medio de manos, no. Ni siquiera en la época de los apóstoles, perdón, ni siquiera ahí era obligatorio que siempre se recibía por manos de los apóstoles, ¿no? Ya hemos dado ejemplos de que a veces simplemente con creer recibían el Espíritu Santo. Así que eso es lo que sucede el día de hoy. No tienen que ponernos las manos, no tienen que soplarnos, no tienen que hacer nada. Simplemente con creer al Evangelio somos inmediatamente sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Y ahora el Espíritu mora, dice Pablo, en nosotros hasta el día de nuestra glorificación. Muy bien. Y bueno, en cuanto a, dice, el Espíritu Santo es una persona, sí. Es una persona. Y como siempre lo aclaro, yo sé que hay muchos que no están de acuerdo con esto y no les gusta escuchar que el Espíritu Santo sea una persona. ¿Pero por qué? Porque no entienden lo que es una persona. Algunos piensan que cuando decimos persona, piensan que estamos diciendo que es un ser humano o que tiene un cuerpo, ¿no? O que es una criatura. No. Ser persona es tener la capacidad de relacionarse, de comunicarse, de pensar, de sentir. Y la Biblia habla mucho del Espíritu como una persona, por ejemplo, que hablaba, que mandaba, que siente, por ejemplo, no con tristeza. Es tristeza, siente tristeza, ¿no? No con tristeza el Espíritu Santo de Dios. Habla del Espíritu Santo como alguien que dirige, que guía, que enseña. ¿Te das cuenta? Esa es una persona. Claro, no es una persona humana. Es una persona divina. Pero es una persona. Porque si no fuera persona, entonces sería siempre una energía, una fuerza o un poder, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Que es una fuerza activa. Pero que no, que no habla, que no siente, que no se mueve. Simplemente es como una energía. Si usted dice que el Espíritu no es una persona, está pensando como los testigos de Jehová. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, tiene que ser una persona. Claro, es Dios. Es Dios, porque Dios es un ser personal. Si Dios no fuese personal, no podría comunicarse, no podría revelar, no podría tener inteligencia, no podría tener voluntad. Así que es un ser personal. Hay que entender lo que es una persona, ¿no? Para no estar confundiéndonos y refutando conceptos que son correctos. Silvia Heredia nos dice, bendiciones pastor, uno de los temas más conflictivos de la actualidad son los dones, entre ellos el declarar sanidad, algo que atrae a las personas. Hace dos días escuché de una mujer cristiana que los espíritus malos los contraemos de compartir mate, un utensilio. Terrible la ignorancia, sí, sí, sí. Claro, en el contexto argentino se va a entender, ¿no? Porque acá, no, ¿no? O en otros países, si usted ve esto por tomar mate, depende, no entiende. Pero en Argentina toman una especie de cuenco, de pote, ¿no? Así más o menos, donde tienen ahí una especie de sorbete, ¿sí? Para que me puedan entender los hermanos, entonces cuando se sientan en una familia a tomar un conjunto de hierbas que le echan una agüita caliente, entonces sirve mucho para el sistema digestivo y todo eso. Entonces ellos toman y con el mismo sorbo le dan para que otro también tome. Y bueno, es una parte de su cultura, ¿no? Una costumbre que se hace allá. Y lo que están diciendo ahora que es porque comparten ese sorbete, ¿no? Con varios es que se transmite así los espíritus. Y bueno, la Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia no dice que los espíritus se transmiten a través de tocar cosas, a través de comer de un mismo platillo. No, eso son exageraciones, son imposiciones a la doctrina, ¿no? Y otra cosita que nos habla nuestra hermana aquí es sobre las declaraciones. Esto se llama confesiones positivas y esto es metafísica, ¿no? Hay que investigar sobre eso. Eso no es práctica bíblica. Eso no es espiritualidad. Se confunde con espiritualidad. Ahora yo entiendo que hay una gran muchedumbre que sigue estas cosas porque cuando se convirtieron al Señor, llegaron a sitios como esto y vieron eso que hacían en los cultos, le enseñaron eso. Entonces creyó que era la verdad, creyó que era lo correcto. Aunque algunos, como tenemos al Espíritu, 1 Juan 2 dice que tenemos la unción del Santo, lo cual nos enseña todas las cosas. Entonces, como tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos, tarde o temprano sienten algo. Yo he conversado con cuantas personas, muchas personas que me dijeron, Pastor, algo dentro de mí me decía que eso no era correcto. Algo me decía como que rechazaba esas prácticas. Y ese algo en realidad no es algo, es alguien. Es el Espíritu Santo que está dentro del creyente, que le está guiando a la verdad, que le está ministrando y que le está diciendo que esa práctica, que aunque él no conoce mucho y aunque es todo lo que de repente ha visto, pero que no es correcto. Entonces, siende la dirección del Espíritu Santo. Y Dios va a proveer medios. En mi caso, yo también sé lo que es eso porque pasé 17 años de mi vida, desde mi nacimiento hasta mi mayoría de edad, en una iglesia carismática, con todo ese tipo de cosas, con lenguas, con declaraciones o confesiones positivas, caídas al suelo, danzas, supuestos bautismos del Espíritu Santo, vómitos. Yo estuve en ese círculo años y yo ahí estaba, me tiraba al suelo, lloraba, sentía cosas en mi cuerpo. Aquellos que me dicen, pastor, tú no crees en eso porque tú nunca has experimentado. ¿17 años te padecen poco de haber vivido toda mi vida en esos círculos? He experimentado muchísimo de eso. He escuchado voces de profetas que han venido a decirme muchas cosas, me han hecho profecías de esto y del otro, han venido apóstoles, me han puesto la mano. He experimentado todo eso, pero algo dentro de mí siempre ha rechazado esto, siempre como que, no sé, por más que yo creía creerlo, me daba, oraba mucho, buscaba con intensidad, ayunaba por esas cosas, oraba intensamente por todo eso, pero siempre había algo ahí. Y efectivamente, hermanos de todo el mundo me han dicho que han experimentado lo mismo, que aunque estaban ahí, sentían que algo no estaba bien. Entonces, con el paso del tiempo, Dios puso por ahí herramientas virtuales, como es el internet, unos institutos bíblicos gratuitos que Dios puso en mi camino para poder por ahí observar algunas enseñanzas, y me dieron herramientas sobre todo para estudiar la Biblia. Y comencé a estudiar la Biblia por mí mismo profundamente y me di cuenta de que efectivamente Dios me estaba guiando a la verdad. Entonces, el Espíritu te redargulle, te ministra desde el interior y Dios obra de alguna manera para ponerte al alcance la enseñanza correcta. Ya depende de uno si va a rechazar o va a aceptar. Yo, en lo personal, rechacé mucho. Rechacé una media de dos años. No piensen de que alguien me habló y dije, oh, qué bonito, y acepto esto. No, yo viví rechazando, 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 hasta que Dios me humilló y pude entender la verdad. Y yo sé, por eso es que tengo mucha esperanza, con tantos que hoy nos escriben refutando uno y otro video nuestro y comentarios y enseñanzas, nos refutan y nos refutan y nos refutan. Pero yo sé que si ellos son creyentes y tienen al Espíritu Santo, tarde o temprano van a saber la verdad. Dios les va a guiar porque yo fui uno de ellos. Y varios me puedan dar fe aquí con sus testimonios que me han dicho, pastor, yo al principio les refutaba, yo no creía, yo no le aceptaba lo que usted enseñaba, pero mira, después de bastante tiempo Dios abrió sus corazones y les hizo entender y hoy están con nosotros. Es una maravillosa experiencia que sí es una obra de Dios porque es de la mano con su palabra, ¿te das cuenta? Entonces no necesitamos hacer ese tipo de confesiones que nos está llevando a otro plano. La Biblia no habla de eso, no enseña, no lo practicaron los apóstoles. Además, la Biblia sí enseña explícitamente de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de declarar, de ordenar, de decretar, de confesar. Ahora, esta semana, y antes lo hacían más, han cesado, pero esta semana creo que decidí solamente una, una hermanita que al saber que yo estaba enfermo comenzó a declarar, pastor, declaro sobre usted sanidad. Y bueno, cuando yo tengo estas cositas, y antes lo tenía más, porque antes muchos no sabían de repente de las enseñanzas, entonces muy a menudo me enviaban declaraciones, decretos. Y bueno, ellos saben y pueden dar fe de que nunca he sido yo prepotente, ni les he hecho burla a nada, he sido sobrio en mantenerme tranquilo, sabiendo de que Dios les va a enseñar, ¿no? Y bueno, a ellos que todavía lo hacen con toda sinceridad, de repente porque piensan que es lo correcto, yo les digo muy sinceramente que no encuentro esa enseñanza en la Biblia. Ahora, si encontramos versos sin contexto, ya en otras oportunidades hemos hecho videos donde hemos refutado algunos de estos versículos que han sido sacados de contexto, parece que acá está diciendo que si declaramos se nos va a hacer así, ¿no? Pero examinar el contexto, nos da cuenta de que no está diciendo eso. Entonces, no, con todo respeto, no es una práctica bíblica, ¿no? Estudia las espírituras doctrinales y se da cuenta que ni siquiera Pablo hacía confesiones o declaraciones. Y bueno, para muestra un botón para aquellos que dicen, pastor, ¿por qué no usa la Biblia? Siempre hay hermanos que no entienden la diferencia en hablar conforme a la Biblia en citar la Biblia. Son cosas distintas, o sea, yo puedo hablar dos horas sin citar ni un versículo, pero puedo estar hablando conforme a la Biblia. Y la Biblia me manda que yo hable conforme a la palabra. Recuerda que en esos tiempos apostólicos y hasta siglos después no existían las Biblias. ¿Y cómo hablaban la palabra? Citando versículos no, simplemente hablaban con sabiduría de Dios la palabra, ¿no? Entonces hay que hablar conforme a la palabra, no necesariamente estar cita y cite versículos. Pero bueno, estamos en una época muy difícil donde si no le citas versículo a alguien es como que no has dicho nada, no has enseñado nada conforme a la Biblia. Y bueno, si abrimos la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5, por ejemplo, ¿no? Ahora, no hay duda de que Dios, para ratificar el apóstolado de Pablo, le dio en un tiempo la capacidad de sanar, ¿no? De hacer sanidad esa. Pero nos damos cuenta cuando revisamos toda la vida del apóstol Pablo que él nunca se quedó, ¿no? O mejor dicho, que no se quedó para siempre con esa capacidad. Sino Dios lo usó en un primer momento. Y Pablo dijo eso en términos pasados, que él confirmó mi apóstolado por medio de prodigios de señales. Pero después de un tiempo, Pablo ya solamente enseñaba sobre el fundamento que se había establecido y ya no hacía milagros, sanidades o prodigios, ¿no? Simplemente se dedicó a ser maestro, a escribir cartas. Y por eso vemos una de estas situaciones, porque hay más, por ejemplo, con Onesíforo, Epafrodito, ¿no? Tenemos otros casos como Silas. Pero aquí voy a hablar de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos allá. Todavía me está costando un poquito, por eso es que no hice los cursos todavía. Muy bien. Primera de Timoteo 5, dice. Mira a partir del versículo 23, ¿ya? Primera de Timoteo 5, 23, dice. Ya no bebas agua si no usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, en estas iglesias de tipo carismáticas, donde practican mucho la confesión positiva, la metafísica o el misticismo, nunca he visto que enseñen un exégesis de este pasaje. Muy difícil. Sí, son buenos para citar de pasajes de los hechos, donde hay milagros, de los evangelios, o del Antiguo Testamento, de historias donde las pueden acomodar. Pero un pasaje doctrinal tan directo, tan sencillo como este, no lo enseñan. Cuando esto es dado a la iglesia. Es más, esto le está dando a Pablo, a Timoteo, que era un comisionado apostólico, que iba a enseñar en Éfeso a varios pastores, y los pastores a las congregaciones. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, ¿estás enfermo? Declaro sobre ti sanidad. Eso le dijo. Confieso sobre ti, Rabasaba, Sayin. No, 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 no le dijo nada de eso. Le dijo, Timoteo, ¿estás enfermo? Bueno, en vez de agua, usa un poco de vino. Ahora, cuidado con los hermanos liberales. Ah, sí, pastor, ahí la iglesia está diciendo que tomemos vino, y se dan a la tomadera. No, no está diciendo eso. Ya Pablo dijo en Efesios 5, no embriagueis con vino. Ah, entonces, no está hablando de eso, sino que aquí está hablando como una, una, ¿cómo se dice esto? Como una receta médica, que en estos tiempos era natural, ya, era natural usar o reemplazar a veces el agua, ¿no?, en los alimentos por el vino, como un tratamiento médico, ante las enfermedades. Y es porque el vino ayuda a digerir los alimentos, y hace que el estómago trabaje menos. Entonces, eso le ayudaba a que él pueda mejorar en su salud, ¿no? Entonces, probablemente Timoteo tenía problema de gastritis, porque habla del estómago, ¿no?, por lo más, de repente tenía úlceras, no lo sabemos, tenía complicaciones. Y además, no solamente dice por causa de tu estómago, sino dice, y de tus frecuentes enfermedades. Es interesante, ¿por qué no lo enseñan esto en los grupos carismáticos, en las iglesias pentecostales o neopentecostales, donde ponen énfasis en la sanidad, en el milagro? ¿Por qué no enseñan esto con todo respeto? ¿Por qué no le enseñan toda la verdad al pueblo de Dios? ¿Por qué no le dicen que aquí la Biblia también habla de que hay que pasar un proceso natural de sanidad, hay que ir al médico, hay que tomar medicina, ¿sí? Pablo era responsable en este asunto, y no le dice, Timoteo, mira, tú solo confía en Dios, o declara, o confiesa, no, usa vino, es decir, usa un tratamiento médico, Timoteo, ¿no? Cuídate, esto te va a ayudar, no solo en tu estómago, sino en tus frecuentes, ¿por qué Timoteo tenía frecuentes enfermedades? Entonces, estaba bajo pecado, estaba bajo maldición, no tenía fe, ¿no? ¿Por qué Pablo no declaró sanidad sobre él? ¿No tenía fe el apóstol? ¿No? Algunos incluso han llegado a decir, no, es que a estas alturas Pablo ya perdió la fe, ya él estaba al declive de su vida, y ya no confiaba tanto en Dios como antes, no, para nada, vas a ver que hasta según Timoteo, donde estaba a punto de morir, su fe estaba inquebrantable, así que, no me vengan a decir cosas que no son, ¿no? Entonces, solamente un botón les iba a decir, porque de eso tenemos mucho que sacar, pero no tenemos el tiempo, así que, para muestra un botón nada más, de que, es bíblico, amada hermana, de que también nos tratemos medicamentos, obviamente, ¿no? Hay que ser responsables con el cuerpo, con las dietas, ¿sí? No porque tengo fe, voy a comer todo lo que me venga en gana, y sin hacer caso de la salud del cuerpo, porque tengo fe, no, eso no es fe, eso no es fe, para nada, tenga mucho, mucho cuidado en este aspecto, ¿no? Eso de estar declarando, confesando, esta semana hemos orado mucho, y creemos que Dios ha sido bueno con nosotros, en darnos la fuerza, la salud, pero también hemos sido responsables, en estar bajo el descanso médico, estar bajo el tratamiento también, ¿no? de ciertas medicinas, yo siempre recomiendo no abusar de las medicinas, yo de niño, abusaron mucho de las medicinas en mi cuerpo, y me produjo mucho mal, entonces, yo no recomiendo ser dependientes, y cuando hay que usar medicina, es cuando llegamos a un extremo de urgencia, o de emergencia, para salir de esa crisis, ¿no? Pero después de eso, ya no hay que estar dependiendo de las medicinas, es para salir de la crisis, y ya está, después de eso, hay tratamientos naturales, ¿no? Hay en la naturaleza, muchas cositas muy buenas, que Dios no solo ha preparado para alimentarnos, sino para sanarnos también, y aquí Pablo está usando uno de esos, ¿no? Que era el vino, que ayudaba al estómago, sobre todo, porque el estómago, si está mal, puede ser causante de muchas más enfermedades, entonces, hay que también ser responsables, con el cuerpo, y no siempre estar diciendo a todo el mundo, confiesa y confiesa y confiesa, o declara, 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 ¿no? Que eso ya es más metafísica, que espiritualidad, o fe, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas prácticas, que nos pueden sumergir, en cada vez un mundo, más alejado, del marco bíblico, mucho cuidado, a mí me encantaría, que hagan exégesis, de estos pasajes, en estas iglesias, y a ver cómo responde la congregación, ¿no? Y a ver qué dicen los ministros, porque aquí la palabra es bastante clara, bastante clara, ¿no? Muy bien, gracias hermano, vamos a ver si hay otra consultita aquí, temas bastante interesantes, yo sé que son temas, y a veces les pregunto a los hermanos, porque son ustedes, los que están ahí en el día a día, en el medio, ¿no? Tienen de repente, algún encuentro, con algún tipo de enseñanza, entonces, siempre es bueno consultarles. Mili Suárez, dice, yo siempre me he preparado, para predicar más, a los testigos de Jehová, pero esta semana, me ha tocado lidiar con católicos, y me salen con eso, de la escritura, la tradición, y el magisterio, y que si antes, los judíos eran quienes, custodiaban las escrituras, ahora son ellos. He tratado de explicarles, lo que he aprendido, pero me llaman adoctrinada, no sé si habrá, argumentos más contundentes, que puedan ayudarme. Muy bien. Sí, definitivamente, cuando estudiamos la Biblia, el apóstol Pablo, también tuvo que lidiar, con estos argumentos, y en Colosenses, Pablo dijo, no dejéis llevar por, tradiciones, y huecas sutilezas, de los hombres, y todo lo que era, dogmático, todo lo que era filosófico, o todo lo que era de sabiduría, o poder humano, Pablo, lo llevó a un nivel inferior, y prevaleció, la escritura, prevaleció la escritura, la inspiración, de las escrituras, y justamente, en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, Pablo habló, de toda la escritura, inspirada por Dios, y útil, mira, estos cuatro elementos, que nos dan la dirección, perfecta, para el creyente, para enseñar, para redarguir, para corregir, y para instruir, y claramente dice, ¿a quién? al hombre de Dios, al hijo de Dios, a fin de hacer de ese hombre de Dios, un varón perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, entonces, Pablo dijo, que la escritura, era suficiente, no está diciendo, escritura, más tradición, más filosofía, más, qué sé yo, presbiterio, dogmatismo, más concilio, más gulas papales, no, la escritura, suficiente, ella, suficiente, es para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, e instruirnos, y así somos perfectos, enteramente preparados, para toda buena obra, justamente, hace un tiempo atrás, una mujer católica, me dijo, ¿tú cuánto tiempo, te has preparado, en teología, yo le creo, a mi cura sacerdote, porque se ha preparado, cinco años, en un seminario, no, ha llevado dos años más, de, qué sé yo, de instrucción, ¿cuánto tiempo, tienes tú, de preparación? y yo le dije, bueno, en ese tiempo, le dije, tengo 12 años, preparándome, formalmente, sigo llevando el bachiller, ese tiempo, es que estaba estudiando, todavía la teología, en bachiller, pero ya había, ya me había, arrodado de teología, y sí, tengo muchos años, estudiando, biblia, y teología, sin embargo, eso no es, nada, digamos, absoluto, o sea, no tiene nada que ver, le dije, ¿no? y no, que ellos, los que se preparan, y tienen más conocimiento, y bueno, yo le dije, usted cree, mira, que Pedro, es el primer papa, ¿no es así? sí, y para ustedes, papa, ser papa, es el mayor representante, de Cristo en la tierra, ¿no es así? y tiene autoridad, sobre la iglesia, y me dijo que sí, sí, esos son el fundamento, son los vicarios de Cristo, muy bien, y Pedro es su primer papa para usted, sí, muy bien, usted dígame, ¿a cuál seminario teológico fue el apóstol Pedro? ¿qué título tiene él? ¿de dónde salió él? no salió, y no dijeron que era hombres del vulgo, y sin letras, sí, y al final no supo qué responder, me dijo, no, bueno, si tienes toda la razón, me dijo, ¿no? toda la razón, yo pensé que me iba a sacar con alguna contención, algo, pero no, se quedó, gracias a Dios, algunos cuando les dan una sola base bíblica, es bueno, ¿no? y así, en este tiempo hemos recibido muchos comentarios de católicos, tengo, gracias a Dios, tenemos seguidores católicos, ¿no? que siempre están viendo nuestras transmisiones, y bueno, les envío saludos también a todos ellos, porque creo yo que siempre que la palabra sea sembrada en los corazones, va a dar su fruto, y ellos son personas pensantes, y se van a dar cuenta cuando algo está manipulado, cuando algo simplemente viene de la palabra, ¿no? Entonces, he conversado con muchos católogos que me dicen, pastor, yo soy católico, pero reconozco que usted es muy neutral, usted enseña conforme a la Biblia, y me agradan las enseñanzas, y hasta llevan los cursos con nosotros, ¿no? Y bueno, yo oro porque Dios con su palabra, ministra y toque sus corazones, entonces hay que tener bastante paciencia, con católicos, casi también como testigos, y con cualquier miembro de otras sectas, hay que tenerles bastante, paciencia, sobre todo si tienen ese deseo de aprender la verdad, ese deseo de escuchar, porque hay quienes son muy cerrados, ¿no? Desde que hice un video de un pastor adventista hace unas semanas atrás, hasta el día de hoy no dejó de recibir insultos, amenazas, degradaciones, ¿no? Cualquier cantidad de, la verdad que los adventistas nos han dejado con la boca abierta, ¿no? Siempre se dan de buenos educados, pero si usted viera los mensajotes que nos envían por interno, ¿no? Y bueno, con ese corazón cerrado, muy difícil, muy difícil, ¿no? Pero, cuando alguien, a pesar de que tiene su posición, tiene al menos, esa capacidad de oír, ¿no? de ir a la escritura, porque así, yo he conocido a Teteo y Jehová, con la que hemos podido charlar, y algunos de ellos incluso han escuchado solamente, y luego han ido a sus casas, y se han tomado el tiempo de repasar, de ver si es conforme a la escritura. Bueno, a esos corazones, creo yo, se les puede llegar, si hay que examinar bien, si están de plano muy cerrados, no hay nada que hacer, hay que dejarles algo certero, yo aprendí eso, les dejo algo certero para que no tengan excusa, o como testimonio, o como una semilla, que después puede germinar, que he tenido así encuentro con católicos, con testigos, con sabentistas, con varios, y aunque hayan estado cerrados, siempre les he dejado algo, una semilla, una palabra, tienes que dejarles el evangelio, tienes que dejarle algo, porque recuerda que el evangelio, no solo trata de convertir a la persona, sino también trata de dejarle un testimonio, contra la persona, porque si al final esa persona rechaza el evangelio, no va a tener algo que decir, que argumentar, y en eso la Biblia también nos enseña mucho, es dejarles un testimonio también, muy bien, y bueno, en esto de la tradición, tendríamos mucho que hablar, los católicos siguen soñando con esa idea, de que ellos hicieron la Biblia, de que ellos son los dueños de la Biblia, y no es así, ya hemos demostrado eso en post, y en videos anteriores, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento, que ya fueron establecidos canónicamente, antes de que la iglesia católica, sea fundada, y eso lo tenemos con toda certeza, porque Jesucristo, en los evangelios, citaba las escrituras canónicamente, lo citaba con autoridad, como palabra de Dios, y es interesante, porque cuando Cristo estaba citando las escrituras, estaba citando la versión de la sectuaginta, que era una traducción, una traducción de la Biblia hebrea al griego, entonces estamos viendo ahí, que Cristo ratificaba la inspiración de las escrituras, y ya estaban canonizadas, siglos antes, de que naciera siquiera la iglesia católica, entonces adjudicarse ellos, de que ellos crearon la Biblia, que ellos formaron, establecieron la Biblia, es una falacia, que lamentablemente se les está enseñando, los apologistas católicos, insisten en eso, y el pueblo católico, lamentablemente cree, y lo toma siempre como una salida, entonces con paciencia, hay que demostrarles, la formación del canon bíblico, como se fue estableciendo, como en realidad es, según la historia, según las evidencias, y no simplemente, no que la iglesia católica, un día tomó, y se les ocurrió hacer la Biblia, no, no es así, eso es una mentira, mentira, entonces, ¿cómo vamos a estar, digamos, discutiendo, debatiendo, sobre mentiras? Uno tiene que decirle al plano, eso es mentira, eso es mentira, y ellos dicen, la iglesia fue antes que la Biblia, no, no es así, si fuese así, como Jesucristo le dijo a los fariseos religiosos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí, luego el apóstol Pablo, en Corintios capítulo 15, verso 1 al verso 4, dice, porque yo os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las escrituras, entonces el evangelio con respecto a Cristo, en las santas escrituras, como lo dijo Pablo también en Romanos capítulo 1, que las escrituras ya estaban anunciando, anunciando de antemano, este evangelio de Cristo, y el salvador Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, todo eso ya estaba completo, entonces, no se fundamenta el evangelio en una iglesia, se fundamenta en las escrituras, y eso lo podemos ver, una y otra vez en las páginas del Nuevo Testamento, así que el Nuevo Testamento, se fundamenta en el Antiguo Testamento, otra vez, no se fundamenta en la iglesia, en ninguna manera, entonces la iglesia es un resultado del testimonio de las escrituras, que al mismo tiempo nos demuestran a quien, a Cristo, las escrituras nos llevan a Cristo, Cristo dijo, hablan de mí, dan testimonio de mí, por eso que la iglesia nace, dice Pedro, por la palabra, ¿quiere verlo? bueno, vamos allá, para aquellos que dudan, Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, ya, en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1, para que los católicos no digan, no, primero fue la iglesia, y de la iglesia nació la Biblia, no, la Biblia dice todo lo contrario, Primera de Pedro, capítulo 1, dice, verso 22, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad, y la verdad es otra, otra terminología que se usa para la Biblia, o la palabra de Dios, sigue diciendo, mediante el espíritu, no dice mediante la iglesia, sino mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo, mira, renacidos, ¿qué significa renacido? volver a nacer, nacidos de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, entonces, ahí está la palabra de Dios, y sigue añadiendo a Pedro, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, como flor de la hierba, la hierba se seca, y la flor se cae, además, la palabra del Señor, permanece para siempre, y mira, y esta es la palabra, que por el Evangelio, os ha sido anunciada, entonces, ¿qué fue antes? la iglesia, o la Biblia, antes que la iglesia naciese, porque la iglesia nació, por el testimonio del Evangelio, que estaba, las escrituras, las escrituras, dice Pedro, nos hicieron nacer, nacimos por la palabra de Dios, dice claramente ahí, y que esa palabra, pudo darnos ese nacimiento, a partir de que fue anunciada, por medio del Evangelio, entonces, según las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, es lo que nos trae, nacimiento espiritual, y la iglesia, se fundamenta entonces, en las escrituras, no las escrituras, en la iglesia, como dicen, los católicos, Santiago también, dijo algo parecido, con referente, a la palabra de Dios, y habló de que, la palabra de Dios, también nos hace nacer, ya, entonces, dice Santiago, capítulo 1, verso 18, Santiago, capítulo 1, verso 18, dice, él, de su voluntad, nos hizo nacer, por la palabra de verdad, para que seamos primicias, de sus criaturas, nos hizo nacer, por la palabra de Dios, luego mira lo que dice, el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar, vuestras almas, la cual puede salvar, vuestras almas, entonces, nunca vamos a ver, que Pedro, Santiago, Juan, o Pablo, hayan predicado, una iglesia, si es así, muéstremelo, en un pasaje, ahora mismo, lo podemos ver, muéstreme, cuando Pablo, cuando Pedro, cuando Santiago, cuando ellos estuvieron, predicando salvación, por medio de una iglesia, como predica, la iglesia católica, que dice, fuera de la iglesia católica, apostólica y romana, no hay salvación, ¿no? ¿Dónde dice eso en la escritura? No lo dice, más bien, la escritura dice, la palabra de Dios, puede salvar, vuestras almas, romanos capítulo 10, verso 17, dice así, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, así que antes del nacimiento, siquiera de la iglesia, ya la palabra estaba salvando almas, claro, lo vemos, por ejemplo, en Génesis, en Génesis vemos la historia de Abraham, y Pablo en Romanos 4, nos dice que Abraham fue justificado, ¿por qué? Porque creyó, por fe, la palabra de Dios, entonces, siglos antes, de que siquiera, siquiera una iglesia hubiese nacido, ya la palabra estaba salvando almas, en la época de Abraham, ¿no? Entonces, hermanos, la Biblia es clara en esto, nosotros nacemos, en la familia de Dios, por la escritura, la palabra de Dios, así que la iglesia no se puede adjudicar esto, y decir, nosotros hicimos la Biblia, y la Biblia se fundamente en nosotros, y que nosotros tenemos la fuente de salvación, de la gracia, etcétera, no, porque la escritura, es bastante clara, bueno, sacaría muchos pasajes más, pero, por causa del tiempo, tenemos que avanzar, ¿no? Amén, amén, voy a ver, voy a responder algunos comentarios aquí, que me están haciendo en vivo, y bueno, saludando siempre a nuestros hermanos, que están ahí presentes, Carlos Pérez, hay que tener buenos hábitos de comida saludable, y para ello se necesita carácter de Dios, ¿no? Formar en nuestras vidas, claro que sí, sí, definitivamente Dios nos enseña eso, sí, y tiene que ver con el carácter, definitivamente, ¿no? Muy bien, dice, Félix, ¿a qué predicar el evangelio? San Juan 5, 39, aclaro que sí, hay que predicar el evangelio, ¿no? Muy bien, Manuel Peral, tengo una pregunta, Jesús en su ministerio terrenal, echó mano de su naturaleza divina, para poder realizarlo, para poder realizarlo, sí, por ejemplo, pero no pecados, solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? También tuvo poder sobre la naturaleza, un poder en sí mismo, cuando la mujer con flujo de sangre estaba queriendo ser sanada, tocó, dice el manto de Jesús, y Jesús dijo, poder ha salido de mí, es cierto que Jesús muchas veces obró en el poder del Espíritu Santo, pero también hay veces que los evangelios registran que él obró en su propio poder, cuando estaba en el huerto, ¿sí? de Gexemaní, y muchos vinieron ahí a tomarlo preso, y preguntaron, ¿quién es Jesús, no? En el de la Salud, y él dijo, yo soy, y todos cayeron a tierra, ¿por qué todos cayeron? ¿no? Obviamente por su poder, entonces, en muchas oportunidades, Jesús demostró su poder, en el monte de la transfiguración, él demostró ahí su deidad, su poder, ¿no? Entonces, sí, sí, Jesús muchas veces usó su poder o su naturaleza divina, ¿sí? Amén. Leonardo, disculpe, pastor, ¿se tiene que bautizar en agua en estos tiempos? Sí, claro que sí, el bautismo en agua es una ordenanza, al ser ordenanza, obviamente, no es doctrina fundamental, pero al ser ordenanza, es una especie de ritual, de ceremonia, ¿no? simbólica, que representa justamente la salvación espiritual que hemos recibido en Cristo, nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección, en el momento del bautismo, el bautismo en sí no salva, porque no es algo fundamental, pero es una ordenanza, es decir, que lo cumplimos, porque Dios lo manda para memoria y para testimonio, tanto el bautismo como la cena son las dos ordenanzas que Dios ha dejado para su iglesia, y lo tenemos que hacer continuamente, porque al ser ordenanza, o sea, es un mandamiento que Cristo nos ha dejado para practicar, ¿sí? Ahora, no es que salvamos por medio del bautismo, más bien salvamos por medio del evangelio, como estamos viendo en las escrituras, pero al creer el evangelio, la persona se bautiza para confirmar esa identificación y ese compromiso con Cristo, ¿no? y así le da un testimonio a todos aquellos que le conoce, para que ellos también reciban al Señor. Martel y Lara nos dice, pastora y profetas y dones en nuestros tiempos, en Corintios 14, 26 menciona acerca del orden de los cultos, sí, sí, pero ahí no está hablando de los dones, ¿no? ahí está hablando más bien de los oficios, y la manera en que la iglesia se edificaba en esos tiempos, que ha pasado, obviamente, ha pasado el tiempo, ha pasado las circunstancias, las cosas son diferentes, entonces, el día de hoy no hay necesidad de esto, en este tiempo se hacía así, ¿por qué? porque en estos tiempos todavía se está dando revelación, en cuanto al Nuevo Testamento, entonces, la iglesia necesitaba esta revelación, ya Dios sellando su inspiración, su revelación, tenemos toda la Biblia completamente perfecta, terminada, ¿no? entonces, ya todo el Nuevo Testamento está dado, ya no hay necesidad más de seguir revelando el día de hoy, Dios ha revelado todo hasta la consumación en su gloria, entonces, ya no hay más revelación, por lo tanto, no necesitamos ese tipo de profecías, ¿no? o de profetas, que nos traigan revelaciones, como lenguas, como ciencia, esas cositas ya no son necesarias, esas cosas eran para la etapa inicial de la iglesia, para echar el fundamento, pero aparte de eso, habían otras capacidades que Dios daba, que era para la edificación de la iglesia, eso sí necesitamos hoy, sobre el fundamento de la palabra que ya ha sido establecida, hoy edificamos a la iglesia por medio del servicio, ¿no? por ejemplo, la misericordia, presidir, este, la liberalidad, ¿no? esos son servicios, para edificar a la iglesia sobre el fundamento, que ya los apóstoles y profetas, ya dejaron, y en muchos de nuestros videos, ya hemos sujetado eso largamente con las escrituras, ¿no? por causa del tiempo, lo hago brevemente nada más, Cristian, Filiomini, algo así, si no sé leer, discúlpame hermano, bendiciones pastor, le quería preguntar sobre la pretribulación, si la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, ¿el Espíritu Santo se queda o se va? esta es una pregunta que me hicieron, no, el Espíritu Santo se queda, no hay forma en que el Espíritu Santo se vaya, ¿no? no hay tal enseñanza en la Biblia, hay una distorsión de, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando dice, de aquel que lo detiene, hasta que él a su mismo, hasta que él a su vez, se ha quitado de en medio, pero el verso no está diciendo que se ha quitado el planeta, sino que se ha quitado de en medio, es decir que va a dejar de detener al anticristo, y su imperio de terror, pero tampoco está diciendo que el que lo detiene es el Espíritu Santo, no dice quién es, así que queda inconcluso, no sabemos quién es que lo detiene, más allá de eso, la Biblia no enseña nunca, que el Espíritu Santo en el arrebatamiento se va, al contrario, las enseñanzas de la Biblia tocante de la tribulación, nos dice que el Espíritu tiene que estar presente en la tierra, porque hará señales, hará prodigios, ungirá, sellará por ejemplo, al remanente de Israel, a los dos testigos, los usará con poder, habrá predicación del Evangelio del Reino, a todas las naciones en el tiempo de la tribulación, entonces el Espíritu estará en la tierra, obrando, no lo vemos que esté fuera del planeta, en el Apocalipsis, que estamos estudiando los días viernes, en el canal de YouTube, Argumentos Bíblicos, ahí estamos explicando cada capítulo de Apocalipsis, y ahí siempre vemos al Espíritu obrando, aún en la tribulación, así que, no, eso es una mentira hermano, el Espíritu no se va en el arrebatamiento, muy bien, Noeo nos dice, Ariel, antes de llegar a la sana doctrina, yo declaraba sanidad, y lo sacaba del libro de Isaías 53.5, por su llaga fuimos nosotros curados, gracias Dios mío, por sacarme de estos errores, sí, es un pasaje bastante usado, por grupos, y hasta por muchos creyentes, cuando están enfermos, o tienen un familiar enfermo, sacan este versículo, y acá dice, que por su llaga fuimos curados, por su llaga fuimos curados, pero aquí no está hablando de que, la sangre de Jesús deba confesarse, para sanar enfermedades, la sangre de Jesús nunca se ha de usar para eso, la sangre de Jesús se ha de usar solamente, para perdón de pecados, es para lo único que, Dios ha dado, ha advertido, la sangre de Cristo, pero qué quiere decir esto de que, por su llaga fuimos curados, recuerda que aquí, el profeta Isaías está viendo, el remanente de Israel restaurado, y está hablando del reino milenial, o reino mesiánico, entonces, él mirando a futuro, está viendo el remanente, siendo restaurado a su plenitud, y dice, pues fuimos nosotros curados, ¿por qué? porque en el milenio, se le promete a Israel, todas las bendiciones cumplidas, entonces, ahí ellos van a recibir, completa sanidad, aún del cuerpo, sanidad física, sanidad de las maldiciones, van a recibir toda bendición completa, pero esto es para el remanente de Israel, en el tiempo, de el milenio, cuando ya Cristo venga a reinar, muy bien, mientras estamos, a la espera de ese reino, la Biblia dice, que vamos a estar bajo aflicciones, Cristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, Pablo habló de, de las enfermedades, Pablo incluso, habló de Trófimo, en creo que romanos, y dijo, yo dejé a Trófimo, en, ahí se me fue el nombre, pero creo que era, en Troas, si no me equivoco, pero lo dejó, dice enfermo, ¿ya? para que lo vayan a buscar, lo voy a buscar aquí, es Trófimo, ¿ya? vamos a ver, ah, perdón, 2 Timoteo capítulo 4, es 2 Timoteo capítulo 4, verso 20, y dice así, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé un mileto, ahí está, a Trófimo dejé un mileto enfermo, esa es la memoria, me falla, muy bien, entonces, es 2 Timoteo capítulo 4, verso 20, a Trófimo dejé un mileto enfermo, ¿por qué no lee ese versículo, los de sanidades y milagros, los carismáticos, los confesionistas positivos, ¿por qué no leen estos versículos de la Biblia? ¿por qué Pablo no lo sanó? ¿por qué no lo declaró? ¿por qué no le decretó sanidad? ¿por qué lo dejó enfermo? ¿Pablo no era de fe? ¿Pablo no tenía el don de sanidad? Abramos nuestros ojos a las escrituras, y no tomemos las partes que nos convienen nada más, tomemos toda la escritura, ¿sí? Entonces, hay que llevar las cosas en orden, en el tiempo de la iglesia, vamos a estar muchas veces enfermos, Pablo mismo, un hombre que todo su ministerio estuvo enfermo, él mismo lo dijo en su testimonio, tres veces rogó al Señor que lo sanase, y Dios le dijo, bástate mi gracia, y no lo sanó, entonces, ¿qué? ¿estaba bajo maldición Pablo? ¿no? ¿no decretaba? ¿no tenía fe? no, por supuesto que no, si la voluntad de Dios es que permanezcamos enfermos toda nuestra vida, es su voluntad, y es agradable, y es perfecta, y ahí Dios se va a glorificar, ¿acepta o no acepta usted la voluntad de Dios? Eso es un detalle, pero no diga que la vida no es clara al respecto, ¿ya? que eso es otra cosa, muy bien, a mi hermana Sara, Yerica Rodríguez, Douglas Jiménez, la oración de fe no es bíblica, más lo primordial es el bautismo, ¿me podría aclarar eso? la oración de fe, es que no sé a qué te refieres con la oración de fe, no sé a qué te refieres con la oración, yo en la Biblia entiendo la fe, y entiendo que alguien ora porque tiene fe, alguien no va a orar si no tiene fe, entonces no entiendo a qué te refieres con la oración de fe, oración en cuanto a la Biblia, fe en cuanto a la Biblia, ahora, lo primordial es el bautismo, ¿primordial para qué? tienes que especificar más, no entiendo tu pregunta, ¿primordial para qué? ¿para salvación? por supuesto que no, cita, para muestra un botón nada más, primera de Corintios capítulo 1, aquí fácilmente se demuestra que el bautismo no es primordial, no es fundamental para la salvación, ¿por qué? porque Pablo en el capítulo 9 de Corintios había confesado que su mayor galardón y su prioridad era salvar al mayor número de almas, y si el bautismo salvara, entonces Pablo estaría interesado en bautizar al mayor número que él pudiera, pero ¿qué dice en el primer capítulo? dice así, primera de Corintios capítulo 1, ¿ya? primera de Corintios capítulo 1, dice, verso 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, ahí Pablo desconectó el bautismo de la predicación del evangelio, sin embargo, en Romanos 1, 16 dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, o sea, Pablo estaba seguro que el evangelio, la predicación del evangelio era poder para salvación, pero al mismo tiempo dijo, gracias a Dios que no he bautizado a muchos, y es más, a ustedes, solamente bauticé a dos personas nada más, ¿no? y gracias a Dios que no bautizo a mucha gente, no me ha enviado Cristo a bautizar, qué interesante, esto es contundente, porque si el bautismo fuera necesario para la salvación, Pablo dijera aquí, Cristo me ha mandado a bautizar, porque el bautismo salva, pues, ¿no? entonces, yo quiero salvar al mayor número, así que voy a bautizar al mayor número de personas, Pablo muchas veces llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, algunos se lo han y los dejaba, sin bautizarlos, ¿por qué? porque el bautismo no es fundamental, así de simple, sencillo, ¿no? Amén, vamos a ver, Yerika, tremenda aclaración, porque hay muchos cristianos que piensan que si no se bautizan, no serán salvos, sí, lamentablemente, ¿no? por pasajes no entendidos en su debido contexto, para eso es este ministerio, durante todo el año ofrecemos cursos gratuitos, transmisiones, materiales, para adiestrar al creyente a usar su Biblia, a usar el texto dentro de su contexto, para eso existe este ministerio, mi hermano, espero que sea de bastante edificación para sus vidas, ¿sí? Gracias, mi hermano, Noé también, gracias, bendiciones, también Pedro Basoria, bendiciones, mi hermano, Patricio Parra también, Otonic, también bendiciones, gracias, mi hermano, Giselle Pacheco, nos dice, Pastor, yo fui bautizada en la iglesia adventista en Pisi, o en piscina, perdón, de la misma iglesia, al transcurrir el tiempo yo me reconcilié con la iglesia, asamblea de Dios, pero ya no me puedo bautizar porque me dijo el pastor que sería rebautizo, eso sí no tiene nada que ver, ahora, por lo que me dices, el pastor de ahí de esta iglesia no tiene mucho discernimiento, porque está validando el bautismo de la iglesia adventista, o sea, y lamentablemente esto está pasando el día de hoy, muchos pastores son lamentablemente muy ignorantes de la verdad, y piensan que la iglesia adventista es una denominación evangélica, y ya estamos cerca de iniciar nuestro programa Apologética de la Fe, y justamente una de las sectas con las que queremos empezar es con la secta adventista, que son los que más han llegado al campo tecnológico, no usan las redes sociales como no te imaginas, y están introduciendo sus doctrinas así, como dice Pedro encubiertamente, no, la iglesia adventista no es una iglesia cristiana evangélica verdadera, es una secta, ya, y en este programa que vamos a ver vamos a demostrar punto por punto por qué decimos que es una secta, pero mientras tanto tengo un artículo en nuestro blog Argumentos Bíblicos que se llama, este, que nos diferencia de los adventistas, ¿no? algo así, ahí vamos a explicar, o ya les expliqué, hay varios puntos fundamentales que los adventistas enseñan fuera de la Biblia, y que nos separan de ellos, no son iglesia, entonces obviamente que su bautismo no es válido, es como si usted se hubiese bautizado en una iglesia católica o en cualquier otra secta, entonces usted tiene que bautizarse si es que ahora, ha entendido el evangelio correctamente, si es que usted se arrepintió, nació de nuevo bajo el evangelio correcto, entonces usted tiene que bautizarse, eso no sería rebautismo, el rebautismo surgió más bien como una idea católica, ¿no? en el tiempo antes de la reforma, cuando existían grupos a los que ellos mismos llamaron los anabactistas, los anabactistas, la verdad anabactista significaba rebautizadores justamente, es como que los que volvían a bautizar, ¿y por qué bautizaban? porque las personas en este tiempo, todas eran bautizadas en la iglesia católica, así no quisieran, desde nacimiento eran bautizadas, ¿por qué? porque al ser bautizadas en nacimiento, ya eran miembros formales, legales de la iglesia católica, y la iglesia católica penaba, incluso a veces bajo pena de muerte, ¿no? si alguien se salía, o se bautizaba, ¿no? en otra, digamos, secta, o en otro grupo, muy bien, entonces, los creyentes, en este caso, los anabactistas, siendo muy fieles a la palabra, predicaban el evangelio correcto, cuando las personas creían, los bautizaban, entonces, los católicos le dijeron, ah, eso es un rebautismo, y los condenaban, fueron perseguidos a muerte, los anabactistas, ¿no? pero ellos siguieron firmes en su fe, y son nuestros antepasados, hoy nosotros somos creyentes, es más, estamos viendo a ellos, como cristianos evangélicos, mucho antes de la reforma, para que los católicos no digan, que nosotros salimos de la reforma, eso es una falacia, hay aquellos que no saben historia, los anabactistas, ya existían antes de la reforma, si me dejo entender, es más, algunos grupos, confunden a los anabactistas, con los reformadores, ¿y por qué? porque en parte de la historia, es cierto que los anabactistas, hicieron una alianza, con los reformadores, ¿por qué? recuerda que los anabactistas, ya estaban en contra del Vaticano, y estaban siendo masacrados, por los católicos, durante una buena época atrás, cuando estalló la reforma, y salieron obviamente, los protestantes, los reformadores, obviamente los anabactistas, lo vieron con buenos ojos, pensaron que ellos, se habían convertido al señor, ¿no? porque ahora estaban contra el Vaticano, así que hicieron cierta alianza, pero no duró mucho tiempo, rápidamente, los anabactistas, dieron cuenta, que los protestantes, reformadores, no habían dejado de ser católicos, solo tenían ciertas reformas, por eso se llaman reformadores, entonces seguían siendo católicos, no se habían convertido verdaderamente a Cristo, así que los abandonaron, separaron esa alianza, ahora los anabactistas, fueron perseguidos tanto por católicos, y por protestantes reformados, por si acaso, Martín Lutero, y muchos protestantes, masacraron a muchos cristianos anabactistas, por si no lo saben, hay que leer de historia, hay que informarse mucho mejor, entonces ese término, viene de esa época, rebautismo, rebautizadores, no, a veces hacer lo correcto, implica que nos llamen, de una manera equivocada, pero si usted viene de una secta, cual sea, si es una secta, si no es una iglesia correcta, no está rebautizando, está bautizando por primera vez, porque el bautismo anterior, no es válido, así de simple, gracias hermana, gracias por su confianza, Patricio Parra, Pastor, la palabra de Dios, el verbo, es el Dios eterno, o solo el principio de la creación, Jesucristo, a ver, creo que estás muy confundido, ahí en doctrina, cuando la isla dice, principio de la creación, que vemos en Apocalipsis, cuando se le dice a Cristo, no se refiere que es el primero en ser creado, por si acaso, principio, no tiene que entenderse como, el primero que fue, sino principio, se tiene que entender aquí como, el principal, hay que entender las palabras, según sus acecciones, en la época, como se entendía esa palabra, en su lengua original, entonces, eso quiere decir que Cristo tenía, la supremacía sobre todo lo creado, quiere decir que él está, por encima de todo, como dice Pablo en Colosenses 1, todo fue creado por él, por medio de él, y para él, porque de él, y para él, son todas las cosas, entonces, Cristo tiene la supremacía, sobre todo lo creado, él es el Señor, así que, el verbo, es eterno, Juan lo declara así, en Juan capítulo 1, y primera de Juan capítulo 1, compare todo esto, dice que el verbo, es la vida eterna, él estaba, desde el principio, es decir, desde la eternidad, con el Padre, es más, él mismo es, la vida eterna, ¿no? entonces, no, Cristo no es una criatura, Cristo es, digamos, la fuente más bien, de todas las cosas, de todas las criaturas, y de toda la vida, Cristo es el Dios eterno, y todopoderoso, muy bien, Pastor, una pregunta, ¿cuál es el verdadero diezmo, según el Antiguo Testamento, eran granos? No, hay que leer más la Biblia, el Antiguo Testamento, no eran solo granos, había mucho más que granos, en el diezmo, pero justamente, la próxima semana, vamos a retomar nuestro estudio, de el panorama del Antiguo Testamento, porque ya entramos al Levítico, y ahí voy a explicar todo al detalle, también tengo un libro, que escribí, de cómo diezmar con limpia conciencia, donde sustento todo esto, al detalle, es un libro muy bueno, que ya estoy trabajando, en su segunda edición, es uno de estos libros, que ha tenido bastante acogida, tanto en Amazon, y también en nuestra tienda virtual, pastorjonatan.com, Slice Recursos, ahí podrás encontrar este libro, donde explico al detalle, todo lo concerniente al diezmo, a los diezmos, al diezmo por principio, al diezmo legalista, hay que entender muy bien, porque hoy día, simplemente entendemos el diezmo, de una sola manera, y confundimos todo, y decimos, bueno, no estamos bajo la ley, y se acabó, pero no, la iglesia puede diezmar, sí, puede diezmar, siempre y cuando lo haga, bajo los principios bíblicos, si en tu iglesia, te obligan a diezmar, no diezmas, así de simple, en nuestro libro, detallamos todo eso, si en tu iglesia, te dicen que el diezmo, es más de 100 o 500 dólares, no diezmes, si en tu iglesia, te dicen que tienes que diezmar, para que recibas el doble, el triple, para que seas bendecido, no diezmes, si en tu iglesia, te dicen que si no diezmas, no eres salvo, no diezmes, si en tu iglesia, te dicen, que si no diezmas, no puedes participar del voto, la asamblea, que no puedes tener ministerios, que no vas a ser recibido, etcétera, no diezmes, sal más bien corriendo de ese lugar, sí, diezma en un lugar, donde no te obliguen a diezmar, diezma en un lugar, donde tu diezmo, sea enteramente voluntario, porque tú quieres darlo, no porque se te imponga, el pastor no puede imponer el diezmo a la iglesia, ya que la Biblia no lo hace, el diezmo tiene que ser una ofrenda voluntaria, es más, si uno ama al Señor, va a dar más que el diezmo, porque lo ama, porque le quiere adorar, porque reconoce que hay necesidad en su obra, y quiere ser parte de esa bendición, la primera iglesia no daba el diezmo, daba el 100%, daba absolutamente todo, entonces cada uno de, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su amor por el Señor, eso es lo correcto, lean este libro, hermanos, como diamar con limpia conciencia, de verdad, que es un libro muy bueno, no porque lo haya escrito yo, sino porque de verdad, habíamos visto que no había este tipo de literatura, y efectivamente, muchos de los comentarios, de los que han leído este libro, nos dicen que, no han, han leído este tipo de enseñanza, en ningún otro material, y que le ha sido bastante difícil, es más, pastores me lo han pedido, para enseñar en sus iglesias, lo usan como material, en discipulado, es muy bueno, entonces, les voy a explicar todo al detalle, usted va a poder entender muy bien, porque es que la iglesia, puede ofrendar hoy día a Dios, con limpia conciencia, ¿sí? Muy bien, amén, hermanadora, Javier, gracias, Rosita, Galdamés, pastor, la iglesia profética, dice que, el alma que peca, ya no tiene perdón, ya están fuera, ellos ya no lo reciben, porque, ya están condenados al infierno, se basan en Ezequiel 18, 20, sí, pero cuando Ezequiel habla de, el alma que pecare, esa morirá, se refería a la ley, de que cuando, en la ley, no había sentencia de muerte, pues, no había acepción de personas para con Dios, y tampoco es que uno debería morir por el otro, sino que, uno pecaba, uno moría, simple, ¿no? Pero no, lo sacan totalmente de contexto, ahora, decir que, si alguien con pecar, ya no hay que recibirlo más, se va al infierno, entonces, no deben tener su iglesia, porque todos pecan, todo el tiempo, y a diario, todos pecan, ¿no? Hablar del pecado, mira, aquí a doctrina 4, doctrina 5, vamos a llevar a martiología, la doctrina del pecado, todos los lunes llevamos doctrina, ¿eh? Dios mediante, este lunes, volvemos a retomar también el curso de doctrina, a las 5 de la tarde, en vivo, así como están viendo ahora, así que súmense, tenemos lunes doctrina, martes y jueves, tenemos panorama de la Biblia, estamos en el libro de Levítico, el viernes, tenemos discipulado para principiantes, en la tarde, y en la noche, por YouTube, tenemos profecía bíblica, el libro de Apocalipsis, estamos entrando ya al capítulo 7, 7 y 8, ¿sí? Tenemos bastante enseñanza, sábados tenemos reglas de estudio bíblico, en la noche, sábados a las 8, así que tenemos mucho material, para hoy ser nutridos, y créame, créame que, en un seminario, evangélico, o cristiano, o bíblico, no va a encontrar muchas de las cosas que ofrecemos gratuitamente aquí, o no tenemos nada que envidiarle a seminarios, ¿no? Yo personalmente enseño algunos seminarios, y me capacito también a algunos seminarios, y sí hay muy buenas herramientas, ¿no? Pero las personas comunes y corrientes, las que no estamos con una enciclopedia teológica todo el día en nuestras manos, necesitamos explicaciones más sencillas, prácticas y ejercicios adecuados para nosotros, y eso es lo que hace este ministerio, ofrecerte profundidad, con sencillez, pero que sigue siendo profundidad, y que capacita verdaderamente al creyente, y muchos de los cursos los hemos hecho nosotros mismos, empleamos también materiales, a veces de otras fuentes, pero normalmente usamos recursos elaborados por nosotros mismos, porque tenemos esa experiencia de cómo, de no saber absolutamente nada, hemos pasado a aprender poquito a poquito la Biblia, entonces con esa experiencia, elaboramos materiales para ayudar al principiante en la Biblia, o en el estudio de la Biblia, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, gracias hermano, y hermana Rosita también, gracias por esto. Sara Reina, bendiciones, nuestra hermana dice, cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, ¿son esas lenguas que hoy hablamos, o fueron dialectos? Mira, las lenguas hermanas evolucionan con el paso del tiempo, el mismo hebreo que, por ejemplo, usted podrá escuchar hoy a un judío hablar, no es el mismo hebreo que se hablaba, por ejemplo, en la época de Jesús, no es el mismo hebreo de la época posexílica, que el hebreo de la época prexílica, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el tiempo el idioma evoluciona, el hebreo, por ejemplo, tiene bastante influencia del arameo para la época posexílica, entonces, es prácticamente una nueva lengua, entonces, hay lenguas primarias que en Génesis se originaron por Dios, no sabemos cuántos, Dios nos da detalles de eso, pero fueron lenguas primarias, a partir de esas lenguas primarias, el paso del tiempo y las combinaciones entre ellas, nacieron más lenguas, más dialectos, etcétera, ¿no? Entonces, no es algo absoluto, sino que con el paso del tiempo, las lenguas van evolucionando, muy bien. Francisco Torres, primera de Juan 2.1, ¿es para los que han sido nacidos de nuevo, o son para los que no son salvos? Primera de Juan 2.1 dice, estas cosas os escribo para que no peguéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, esto es para creyentes, lea todo el contexto, no hay que sacar solo un versículo, lea todo, todos los cinco capítulos de Primera de Juan, Juan está tratando con creyentes, y la diferencia básica entre lo que es un verdadero creyente, o un falso maestro, ¿no? Entonces, en este pasaje, él le dice a los creyentes, yo les escribo todo esto, para que ustedes no pequen, ahora, el pecado aquí, no es cualquier pecado, ¿no? Tiene que ver con lo que se está tratando en el contexto, de negar la humanidad de Cristo, muy bien, la humanidad perfecta de Cristo, porque Juan escribe contra los gnósticos, y bueno, dice ahí claramente que si nosotros hubiéramos pecado, en alguna manera, ¿sí? o con nuestro carácter o actitudes, nosotros entonces tenemos un abogado, para con el Padre, a Jesucristo, ¿sí? Entonces, no caigamos en esto, pero, si hemos caído en esto otro, tenemos, un abogado, el abogado, es solamente para los creyentes, no para los incrédulos, mientras el incrédulo no se arrepiente, y no aceita a Cristo, está desprovisto del abogado, ¿sí? Amén, gracias José, Élida también, Márgares también, bendiciones, Suriel, el aplauso y la danza son prácticas que se pueden realizar en un culto de alabanza, es correcto para, es correcto pedir una ofrenda de aplausos para Dios, lo de los aplausos, creo yo, no hay ningún problema, pero lo de las danzas, sí, lo vemos un poco peligroso, eso nos puede llevar a otro plano, si bien es cierto, la Biblia no prohíbe danzas, pero tampoco alientan las danzas, y hay buenos principios para que una iglesia no practique esto, porque en primer lugar no es necesario, o sea, ¿para qué? solamente queremos hacer un espectáculo, un shock, ¿no? llenar un programa, la iglesia necesita edificación bíblica, doctrinal, a eso hay que darle más espacio, danza, no, no, no lo vemos en la Biblia, ¿no? entonces no tiene sentido, ahora, uno puede, este, dar un ritmo de aplauso para una alabanza, sí, no le vemos nada de malo, ¿no? Una ofrenda de aplausos, bueno, yo creo que simplemente es un cliché, no, no, no creo que hay que dogmatizar mucho esto, ¿no? a menos que se esté enseñando eso como algo, qué sé yo, fundamental, ¿no? de otra manera, pero, yo creo que es un cliché nada más, claro, vamos a dar una ofrenda de aplausos, y todos aplausos, creo que es algo como para dar la estética a un programa, que no tenemos tampoco la obligación de hacerlo, si hay iglesias que no lo hacen, está bien, ¿no? uno puede aplaudir para entonar las alabanzas, o para alabarle al Señor, pero no creo que deba imponerse a la iglesia, ¿no? y tampoco creo que deba, si estás en una reunión así, y se piden unos aplausos para el Señor, no creo que uno deba de estar ahí todo enojado, y no aplaude, creo que yo, esto usaríamos lo que Pablo dice en Corintios 10, ¿no? la limpia conciencia, en cuanto a hacer las cosas que a veces no están muy bien marcadas en la Biblia, pero que no son pecaminosas, bueno, hay que practicar la sabiduría, pero en detalle de las alabanzas, ya eso nos lleva a un plano distinto, porque ya ofrece todo un espacio en el programa de culto, ¿no? y ya involucra todo el cuerpo, porque también puede llevarles ya a otras cosas, y he tenido testímonos así, personas que han estado en este tipo de ministerios que dieron rienda suelta, ya cada vez más al libertinaje, y bueno, llegaron a otras cosas, entonces creo que puede desviarnos, si bien es cierto, las danzas en sí mismas no son pecaminosas, pero son como una puerta que nos pueden llevar a otras cosas, ¿no? entonces creo que la iglesia no necesita de esto, podemos prescindir de las danzas y seguir adorando al Señor con orden, ¿no? y sobre todo la predicación de la sana doctrina, eso es lo elemental en un culto, eso no puede faltar, la palabra de Dios, ¿ya? Pastor, el bautismo es un paso de obediencia, sí, no es solo el único, hay muchos, muchos pasos de obediencia en la Biblia, pero sí, es una obediencia porque el Señor nos ha mandado a bautizar, ¿no? es una ordenanza, como lo acabo de decir, no es un requisito para salvación, pero es una ordenanza del Señor, ¿no? Amén, hermana Aida, Néstor también, eh, Carlos Azares, bendiciones, ¿cómo interpretaría el versículo 5 y 6 del capítulo 20 del libro del Éxodo? pues, ¿cómo lo interpretaría? Éxodo está dando los 10 mandamientos al pueblo de Israel, no veo otra manera de poder interpretarlos, versos 5 y 6, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, muy bien, ya expliqué largamente este pasaje, cuando hemos hablado de la confesión positiva, y también de las maldiciones generacionales, ¿no? Muchos dicen, basándose en este verso, de que acá está diciendo Dios, es que si tú cometes un pecado, tu hijo también va a cometer ese pecado, y el hijo de su hijo va a cometer ese pecado, hasta la cuarta generación, y eso no está enseñando el verso, ¿no? Claramente que la Biblia rechaza eso, de que un hijo herede el pecado de su padre, o que un hijo pague por el pecado de su padre, no está eso en la Biblia, entonces, ¿a qué se refiere? La maldición generacional se explica en la misma Biblia, en la oración de Daniel, en la oración de Nehemiah, por ejemplo, en Malaquías, entonces, vemos que la maldición generacional pertenecía al antiguo pacto, era para el código mosaico, era para con Israel, nada más, y esta maldición generacional trataba sobre, que si ellos quebrantaban el pacto, adorando a ídolos, a falsos dioses, y no al Dios verdadero, quebrantando el pacto con Dios, obviamente, ellos iban a ser castigados por Dios, y como Dios los iba a castigar, esparciéndolos por todo el mundo, entregándole a naciones enemigas, y por eso dice sobre la tercera o cuarta generación, ¿por qué? Porque al estar esparcidos, al estar en esclavitud, los hijos de ellos nacían en esclavitud, y muchas veces pasaban hasta tres o cuatro generaciones, que ellos estaban así en esclavitud, o esparcidos por la tierra, pero claramente había un perscrito en la ley, que si ellos se arrepentían, Dios los iba a volver a traer, así que no confundamos este tipo de castigo, que Dios hacía en el antiguo pacto para con Israel, no lo confundamos el día de hoy, como una maldición para los creyentes, que hay muchos pastores que están, supuestamente desatando, liberando de maldiciones generacionales, a la iglesia, eso es absurdo pues, porque Galatas 3 dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, nosotros no tenemos maldición de ningún tipo, la iglesia es libre en Cristo, por la verdad de la palabra de Dios, y el evangelio de nuestra salvación, entonces la iglesia ya es libre, en el momento de convertirse al Señor, de cualquier tipo de maldición, entonces entendamos la naturaleza de esta maldición, y entendamos también la naturaleza de la bendición, que tiene la iglesia ahora en Cristo, en una nueva dispensación, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, ¿ok? Amén. Pastor, nos dice Raquel Ojeda, buenas noches desde Trujillo, gracias por su respuesta de antemano, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia pentecostal y bautista? Bueno, las diferencias básicas, de estas iglesias o denominaciones, es que los pentecostales, aceptan más revelaciones, aparte que la Biblia, los bautistas, se quedan solo con la Biblia, esa es la diferencia básica y elemental, entonces al aceptar nuevas revelaciones, los pentecostales se prestan a muchos peligros, como ya ha pasado tantas veces, porque reciben profetas, apóstoles, visiones, lenguas, voces audibles, este tipo de revelaciones extra bíblicas, ¿no? La iglesia bautista tiene el distintivo de que solo la Biblia, es la única regla de fe y conducta del creyente, entonces no acepta otro tipo de revelaciones, porque toda la revelación de Dios, ya la tenemos aquí en la Biblia, y Pedro dice que es lo más seguro, invariable en el tiempo, que nos va a llevar al centro de la voluntad de Dios, y Pablo dice claramente que es completamente suficiente, para hacer del hombre de Dios, enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, no dice la escritura, más visiones, más sueños, más revelaciones, no, sino la escritura, suficiente para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos, y hacer de nosotros varones de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, entonces no necesitamos más revelaciones, esa es la diferencia básica, amada hermana, entonces, tener mucho cuidado, porque así surgieron varias sectas, por ejemplo, los mormones, de una revelación extra bíblica, a José Smith, los adventistas, por ejemplo, los dogmas de los adventistas, primero inician por la revelación a su fundador, supuestamente del advenimiento, venía de Cristo, en una fecha que no se cumplió, muy bien, y después de eso, muchos de sus seguidores, fueron alentando la práctica profética, por ejemplo, de Elena de Guay, que para ellos es su profetisa máxima, que les dio nuevas revelaciones, aparte de la Biblia, y hoy tenemos la secta de los adventistas, te das cuenta, entonces, estar abiertos a revelaciones extra bíblicas, nos trae mucho peligro, tengamos mucho cuidado hermanos con eso, quedémonos mejor solo con la Biblia, es lo más seguro para nosotros, además, la Biblia ya nos revela todo hasta el fin de los tiempos, ¿qué queremos más? ¿para qué más? no hay que añadir, ni quitar a la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, amén, bendiciones, bendiciones, Mónica, nos tenemos que ir de nuestra iglesia, si nuestro pastor no nos deja enseñar la Biblia, tal cual su interpretación, así como estos años hemos aprendido bien con usted, y queremos enseñar en las células, pero ahora no nos dejan, bueno, habría que conversar con ellos, por qué razones no les van a dejar enseñar la Biblia, ¿no? y más cuando estamos enseñando la Biblia, dentro de su propio contexto, ¿no? entonces, hay algo de raro ahí, no podría yo decir nada, porque no conozco la iglesia, la institución, ni las personas, entonces, no podría decir más, pero sí hay que investigar, y ya esto es sospechoso, ¿no? es sospechoso, una iglesia debe estar contenta de que sus miembros enseñen la palabra, ¿no? y que difundan el evangelio, que hagan discípulos, eso es el propósito de la iglesia, si vamos a prohibir a los miembros hacer esto, entonces, ¿para qué estamos? así que Dios le dé mucha sabiduría, amada hermana, para esto, Elida nos dice, pastor, yo fui bautizada en iglesia de Movimiento Misionero Mundial, es una buena iglesia, ¿o qué me aconseja? bueno, eh, esto es un punto muy difícil, sobre todo hablarlo en público, porque hay muchas cosas aquí interiormente en esta organización, porque más que una iglesia es una organización, ¿no? y tienen bastante poder, aún por encima del Estado, poder político, y yo diría que si uno escuchó el evangelio correcto, más bien, no tanto, no tanto, digamos, cómo, dónde, pero uno hay que revisar la Escritura, hay que revisar el verdadero evangelio, ¿sí? y entonces, si uno realmente creyó el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, y creyó para arrepentimiento, ¿no? y uno se convirtió al Señor genuinamente, uno es salvo, y cuando uno es salvo, así haya sido salvo en un lugar equivocado, Dios le va a dar iluminación, y le va a sacar de ese lugar, tal como ocurrió conmigo, y como cientos y cientos de personas, ¿no? que al escuchar el evangelio, se arrepintieron, sinceramente buscaron a Dios, y Dios les guía luego a su verdad, y si esa verdad, les tiene que sacar de esos lugares, bueno, va a ser porque Dios les dio esa sabiduría, y esa iluminación, o ese entendimiento, y así tiene que ser, ¿no? entonces, tenemos los otros contactos con pastores del MMM, no solo de Perú, sino del extranjero, que me cuentan cosas muy, muy tristes, que no puedo, obviamente porque estamos en público, pero que sí, en el trayecto del tiempo, me han hecho dudar mucho, de que esta sea una verdadera iglesia, de verdad, más parece que es una secta, ¿no? pero que trataremos con más detalle, quizás más adelante, porque aún no estamos informando de muchos detalles, porque puede ser que sea, digamos, ¿no? o sea, haya nacido una iglesia, pero que de alguna manera hayan permitido cosas de corrupción que puede pasar también a una iglesia, ¿no? entonces, más que la iglesia serían sus líderes, ¿no? pero como les dije, así como veo a muchos pastores y hermanos de ahí que están saliendo porque están conociendo la doctrina, cuando alguien ha sido sincero en buscar a Dios y su palabra, Dios le va a guiar, Dios le va a guiar, de eso no tengo la más mínima duda, Dios le va a hacer conocer su verdad, y sí, son muchos pastores que están saliendo de esta organización, porque se están dando cuenta ya que siendo pastores y líderes ya ven más a fondo las cosas, lo que sucede detrás de cámaras, ¿no? entonces ya se dan cuenta de lo que ocurre adentro, y bueno, terminan por, es más, hay una gran crisis a nivel internacional, incluso se están dividiendo, ¿no? se están dividiendo, están pasando muchas cosas muy terribles, incluso algunos ya están aceptando en algunos lugares, están aceptando doctrinas muy erróneas, como por ejemplo, que Jesús no es Dios, sí, dentro de esta iglesia, ¿no? que se jacta de ser bastante santa, bastante buena en doctrina, ahora están permitiendo ya en muchos lugares, que Jesús no es Dios, ¿no? entonces mucho cuidado, por eso que yo ya tengo mis dudas, estoy investigando más, pero tengo mis dudas, más parece esto una secta que una verdadera iglesia, ¿no? así que muy, mucho cuidado, mucho cuidado, en cuanto al bautismo, creo que usted lo tiene que decidir, solo usted sabe si su bautismo fue correcto, entendiendo bien las cosas, el verdadero evangelio, y como son todas las cosas en realidad, si usted ha entendido dentro de un marco bíblico, y es correcto, bueno, entonces no hay problema, ahora si usted tiene dudas, y usted dice, no, ahora yo estoy pensando en ver, la doctrina, y ahora yo reconojo que no me bauticé con el debido entendimiento, yo quiero volver a bautizarme, bueno, usted lo decide, ¿no? eso es algo enteramente personal, ¿sí? Amén, Martica Fuentes desde Cuba, bendiciones, gracias mi hermana, gracias, qué bueno, qué bendición, también, Sara Reina, ¿tiene libros, otros libros en Amazon? sí, aparte de ese libro que les mencioné, tengo otros libros en Amazon, ¿no? entonces, hay que buscar ahí como, por ejemplo, hay que buscar, cómo dismar con limpia conciencia en Amazon, y de ahí le vas a leer el libro, y ahí le sale el autor, entonces, hay que dar click ahí al autor, y ahí le salen los otros libros que tenemos ahí, Alejandro Carrizosa, bendiciones, gracias mi hermano, bendiciones, Patricio Parra también, pastor, un verdadero cristiano nunca retrocede, volver atrás, por ejemplo, un año o dos años, la Biblia dice que un cristiano no puede vivir en la práctica del pecado, un cristiano que viva deliberadamente en el pecado, en el mundo, no se concibe en la Biblia, lea la primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3, puede ser alguien que emocionalmente se convenció en alguna manera, o tuvo remordimientos y vino como para, qué sé yo, corregir ciertos aspectos de su vida, y luego volvió al mundo, ¿por qué? porque no nació de nuevo, la Biblia habla de que el que nació de nuevo tiene hambre espiritual, hambre por la palabra, y sobre todo que permanece, permanece sirviendo al Señor, permanece, entonces, hay personas que tienen nociones, porque sus familias son creyentes, le hablaron siempre, tienen ciertos remordimientos, y a veces van a la iglesia, incluso lloran, se compungen, sienten ciertas cositas, y luego vuelven otra vez al mundo, es porque no ha habido nuevo nacimiento, así que, lo que yo aconsejo siempre a este tipo de personas, porque también fue mi caso, y el caso de muchos de mis hermanos, es que reciban un discipulado, ¿sí? a una iglesia de sana doctrina, comiencen un buen discipulado, y ahí van a ver cómo Dios les va a llevar a la verdadera conversión, y cuando eso suceda, nunca más, créanme, llevo ya más de 17 años de que recibí sana doctrina, porque yo crecí en la iglesia desde que nací, ¿sí? pero, a la edad de 17 años, me di cuenta de que no tenía una verdadera salvación, una verdadera comunión con Dios, ¿no? Entonces, ahí, cuando ya conocí el verdadero evangelio, la sana doctrina, y me entregué verdaderamente a Cristo, de ahí, hasta la fecha, nunca más volví al mundo, nunca más, en cambio, antes de eso, mientras yo era adolescente, siempre volví al mundo, iba a la iglesia, me golpeaba el pecho, me remordía, ¿no? Sí, y siempre volví al mundo, siempre volví al mundo, siempre volví al mundo, cuando recibí un discipulado, y entendí lo que era la gracia, el evangelio, la seguridad, la salvación, y todo eso, hasta el día de hoy, cerca ya de 18 años, de haber tomado mi decisión de consagrarme a Cristo, nunca más retrocedí al mundo, así que, por favor, tengan un discipulado bíblico, para que nunca más vuelvan a ese retroceso, no es que estés yendo y viniendo, no es que estés volviendo a nacer cada rato, no es que nunca naciste de nuevo, y esa es la verdad, así que, hay que tener un encuentro, con el verdadero evangelio de Cristo, para entregar nuestras vidas por completo a él, entender lo que es la gracia, entender lo que es la salvación, entender lo que es el evangelio, justo en nuestro canal de YouTube, Pastor Jonatán, estoy subiendo los videos de principiantes, discipulado para principiantes, y les recomiendo verlos, llevo ya solo dos videos que he subido, y tenemos como 20, así que, hay muchísimo material ahí para aprender, desde las bases, desde lo más elemental, de la fe cristiana, muchas bendiciones.